Gracias, muchísimas gracias Johnny, un abrazo grande y hasta mañana. Bueno, la primera pregunta también política de mi parte, Diego Santilli, es en estas elecciones, paso, ¿se demostró que el peronismo ha perdido cierto nivel de confianza de los sectores más humildes? ¿Hay esa histórica relación entre los sectores más pobres que finalmente se quebró en esta elección o todavía no? Bueno, yo siento que a la sociedad no hay que subestimarla, Alfredo, y creo que muchos dirigentes la subestimaron y creyeron que con el plan, con el subsidio, con la dádiva, con el empezar a discutir sector por sector temas, creyeron que los iba a seguir votando. Y la sociedad le está diciendo algo mucho más profundo, le está diciendo queremos volver a nuestra identidad como argentinos. ¿Cuál es nuestra identidad, Alfredo? Los argentinos, ¿qué queremos? Queremos aprender, queremos trabajar, queremos vivir en paz. Esos son libres, en definitiva. Aprender es discutamos, ¿por qué no se evalúa? ¿Por qué no se evalúa? Si evaluar no es para buscarle el error suyo, Alfredo, o el mío. Evaluar es para ver qué nos falta, cómo mejoramos, cómo salimos hacia adelante, qué cosas mejor puedo hacer. Como se hace en cualquier actividad, además. Claro. Digo, cuando los argentinos pedimos a gritos trabajo, trabajo, dignidad, futuro, mejorar con el fruto de tu esfuerzo, ¿qué pasa? Entonces, hasta la gente que tiene planes le plantea queremos tener trabajo. Me pasó hace un mes y medio en Urlingham, que iba caminando por la calle principal comercial y me encontré con cuatro chicas que estaban ahí y me pidieron una foto. Dije, son del municipio, no es un municipio que esté gobernado por un intendente de nuestro partido político. Y digo, sí, cómo no, qué bueno, son del municipio, están derivando el tránsito, pensé que eran de tránsito. Me dice, no, nosotros tenemos planes, estamos derivando el tránsito. ¿Sabe qué queremos sentir y trabajar? Entonces, digo, hay esperanza ahí. Hay una sociedad que quiere pelearla, que quiere lucharla, que se cansó del relato. Se acabó el relato. Vamos a los hechos. Le quiero mostrar un video que compartamos una cosa realmente del realismo mágico, no, del realismo trágico que es de Nicolás Maduro. Porque le quiero hacer una pregunta respecto de la Argentina y de Venezuela. Maduro es un adelantado, es una vanguardia iluminada, va delante de su pueblo, entonces entró más rápido que el resto en la Navidad. Ya decretó que en Venezuela hay una Navidad y encima dice Maduro que es una Navidad feliz. Fíjese. Mira Silvia, qué bello está el palacio. Llegó la Navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Se pone bello el palacio, mira. Adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy, hoy se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram. Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso, pero quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, eh. Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, ven acá. Este señor que es un narcodictador dice, en Venezuela vamos a tener una Navidad feliz y brillante. Más de 5 millones de venezolanos han huido de la pobreza y del autoritarismo, de las torturas y de la inseguridad. Y además, no hay pocos países en el mundo que tienen tanto nivel de pobreza, tanto nivel de desocupación y tanto nivel de delito callejero. La pregunta es, ¿hay posibilidades de que el cristinismo, que el kirchnerismo, si pierde fuertemente las elecciones del 14 de noviembre, se radicalice con una mirada de estas características, Santilli? Para mí no hay ningún espacio para el populismo en la Argentina. No va más. Si uno lee lo que pasó en las PASO, es la sociedad pidiendo a gritos, ocúpense de nuestros problemas. Dejen de discutir los problemas de la política para discutir los problemas de la gente. Que son claramente los que hablamos antes, Alfredo. Educación, trabajo, seguridad. Educación, trabajo, seguridad. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. Si no escuchamos a la sociedad, si no escuchan a la sociedad, la sociedad les va a decir que no. No quiere populismo. Los que tienen planes quieren trabajo. Lo corren por derecha el gobierno, los que tienen planes. Los que viven inseguros quieren vivir seguros. Quieren poder salir a la calle a hacer las compras sin tener problemas que les pase algo. O el que se toma el colectivo a las 6 de la mañana para ir a trabajar, quiere ir en paz. Que no la afanen a la mañana en la parada del colectivo. Entonces digo, la sociedad está pidiendo esto. Y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en estos temas. Hay que poner arriba de la mesa proyectos de ley para, votemos el código penal. Que está durmiendo el sueño de los justos que se trabajó durante muchos años. Está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Votemos el código penal. Donde establece las penas como que corresponden. Que quita discrecionalidad. Se quita discrecionalidad la justicia. Les da un marco. Un marco actual, moderno, una normativa. ¿Para qué basta? Luchemos para que no haya la puerta giratoria. Modifiquemos el código penal penal. Trabajemos sobre la puerta giratoria. Que no puede ser que un delincuente que va armado a robar, entre por una puerta y salga por la otra. Todo el tiempo pasa eso. Todo el tiempo. Que un violador, que un asesino, que un narco. Entonces digo, son las cosas que está pidiendo la inmensa mayoría de la sociedad. Santilli, ¿qué significa este pedido de la justicia electoral para que usted confirme, consolide, muestre, demuestre en dónde vive? Si es que vive en la provincia de Buenos Aires y tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. Que el que hable varios candidatos más, hagan la presentación de papeles que tenemos que llevar y lo haremos como corresponde. Ahora, ¿usted entonces votó? ¿En qué lugar votó en las elecciones en Las PASO? En Tigre. Ah, ¿votó? ¿Ya votó en la provincia de Buenos Aires? No, no, pero no, 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 no. Bueno, entonces parece... Más de más del domicilio en Tigre tiene una historia... Parece más una chicana, digamos. No, 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 hay que cumplimentar la documentación. Tengo una historia hermosa que en esta campaña pude volver a Mercedes cuando era chico en la casa de mi papá. Estuve en Pilar, donde mis hijos se crían ahí, así que tuvo una historia hermosa. Pero no, es un trámite que hay que cumplir y hay que hacerlo. Déjeme que le diga desde otro.